Bienvenidos a una edición más de Coaching Golf Radio y Televisión, la 553, y al programa 170 de Sport & Golf. Hoy un programa de lujo, porque tenemos a dos pesos pesados, no como yo, que es que estoy gordo, sino porque son realmente importantes en el Golf Andaluz, que además es la segunda federación por número de licencias que hay en España. Y es que además esto me lo dijo un señor que es un encanto, y además es quien la dirige, el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Mansilla. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Y nos acompaña el campeón de España y campeón de Europa, que nunca quiere que lo diga y que siempre lo ha... Don Víctor Casado, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado, me voy a estar acá por aquí y me encantado de verte, Pablo. Igualmente, Víctor. Bueno, un programa centrado claramente en el Golf Andaluz, porque tenéis muchas cosas que contar. Yo, como me vi en la entrevista y además la hice contigo, yo me sé el tema y son 102 campos, 72 de ellos en la Costa del Sol, es la mayor concentración de campos de Europa Occidental. Espectacular, ¿no? Lo de la Costa del Sol y Andalucía en general. Sí, yo lo decía también en Valderrama, somos el primer destino de golf de turista internacional del mundo, del mundo, porque Solida percibe más turistas, pero son turistas americanos en su mayoría, por lo que no se consideran turistas internacionales. O sea, es un dato más, o sea, ya no solo es la primera federación en España por el número de campos, no es la mayor concentración de Europa solo, sino además el mayor centro del mundo de recepción de turistas de golf, algo muy, muy, muy importante. No, por eso se vive también allí, mira cómo vivís los dos de maravilla. No, no es como los que vivimos en el centro. ¿En el centro, verdad? Pues sí, pero no creo que se dé la posibilidad, ya hablaremos de ello más en privado. Oye, contadme, tenéis dos eventos que además se superponen. El primero es el de Víctor, que es del 23 al 27, si no recuerdo mal, de junio, el sexto campeonato europeo universitario, y luego Valderrama Máster, el supertorneo y más cosas que nos va a contar Pablo, que me lo ha comentado además, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un mes de junio muy complejo, porque además de efectivamente tener el campeonato europeo universitario en Antequera y de tener el Estrella Damm Andalucía Máster, que se llama ahora... Estrella Damm. Exactamente. Además tenemos el Challenge Andalucía, el Max Play 9, que volvemos a repetir Valle Romano, la semana anterior al europeo, y tenemos también, casi coincidiendo con el europeo, un poquito a caballo con el Challenge, tenemos el Interautonómico Feminino Absoluto, en el que también defendemos título. Yo también porque yo a Sergio lo considero, hablamos de Sergio como nuestro también, ¿no? Claro, lógico, es para hablar de ello, ¿no? Oye, pues empezamos por donde queráis, cronológicamente, ¿qué va primero? Empezamos por Antequera. Por Antequera. Pues vamos a ello, ¿no? Pues sí, empezamos el 24, el 24 y el 27 de mayo de junio, y el 23 día de entrenamiento oficial, que ya hay algunos equipos que están llegando por ahí, están practicando, hemos visto a los últimos, sí, algunos jovencillos, que hay algunos de los equipos, no se han presentado, pero no sé si es verdad, que están jugando y es increíble, bastante, 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 y nada, a partir del 23 llegarán todo el mundo y empezaremos el 24, el campeonato el 27. Oye, ¿en qué universidades participan, por cierto? No sé exactamente, porque todavía nos han mandado listas de universidades, porque nos han mandado listas de universidades, porque nos han mandado listas de 4 o 5 días, pero la más potente europea que hay. Claro, que mejor, esperemos que gane sea para Maragueño, ¿no? Por supuesto. Pero estamos también, también, bien defendiendo títulos, y es que nos los defendemos todos. Tenemos ahí a Víctor, bueno, Víctor Pastor no va a poder jugar, no, en esta ocasión, es una pena, pero creo que llevamos buen equipo también a la Universidad de Málaga. Sí, pues son muy buenos también, muy disciplinados y buenos jugadores. Oye, entonces, ¿está la Universidad de Málaga por España y nada más? ¿No va a ninguna otra universidad? Sí, están más, sí tienen dos o tres, pero yo creo que la que más posibilidades tiene de Málaga, yo creo que es la de Malagaña, porque el año pasado, hace dos años jugaron aquí y ganaron. Yo creo que tienes, Navarra también suele ir, y Navarra lleva buen equipo normalmente. Bueno, de hecho, en Navarra probablemente vaya alguna, no voy a decir malagueña, pero alguna chica de Guadiaro, probablemente representa a Navarra también. O sea que es Navarra de adopción porque está estudiando allí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, entonces, recordarlo a todos, 23 a 27 de junio, tenemos en Antequera Golf, el sexto campeonato universitario europeo. Me lo he aprendido, ¿eh? Después de contarlo desde febrero, al final me lo he aprendido. Muy bien, muy bien. Es la segunda vez que se hace en Antequera, el europeo. Creo que sí hizo un mundial. Un mundial tienen, sí. Se hizo un mundial, sí. Y no hubo un europeo de la del interior. No, no sé, exactamente. Yo sigo en un mundial seguro. Sí, hubo un mundial con toda seguridad, efectivamente. Pero fue muy interesante, muy interesante de reglas también. Sí. Estaba yo muy metido en la regla en ese momento y hubo muchas anécdotas muy divertidas. Oye, cuéntanos entonces más cosas. Has estado hoy en la mesa presidencial, en la presentación del Estrella Dan Valderrama Master, ¿no? Sí. Y se han contado muchas cosas allí. ¿Estabais, bueno, toda la plana mayor de Andalucía del golf? Estaba ahí toda la plana mayor y yo. Bueno, bueno. Que tú eres quien preside, además, la Federación Andaluza. Cuéntanos. Bueno, cosas efectivamente muy interesantes. Muchos jugadores, 21 jugadores españoles, jugadores muy buenos que van a ir. Creo que han contado casi como 60 y algo jugadores con título ya en, o ganadores de torneos en el circuito europeo. Jorge Campillo ha confirmado, hoy parece que ha confirmado Jorge que viene. Actualmente tenemos jugadores que también han ganado. Mira, tenemos King Hult, es un chaval que ha ganado este año y que, aunque no es español, pero está, ha estado viviendo mucho tiempo aquí en la Costa del Sol y ahora yo creo que vive en la manga, me suena. Su hermana, yo me acuerdo mucho de él porque es un jugador de Gecko, de hecho, ha jugado al Gecko Tour y su hermana ha ganado la Copa de la Reina dos años consecutivos. Yo decía, bueno, en los tiempos modernos, después de Carlota, es la única que lo había conseguido. O sea, que es una familia de grandes jugadores. Aaron Ray, que fue el chaval que ganó el Challenge del Match Play 9 inaugural, también va a jugar porque también es ganador del circuito europeo ahora. O sea, muy buenos jugadores, va a ser muy interesante, muy divertido. Y bueno, y sobre todo, John y Sergio, ¿no? La gran apuesta del golf español. La gran apuesta, efectivamente. Va a estar allí la plana mayor del golf español y del golf europeo, está claro. ¿Algún fichaje estadounidense importante o no se ha conseguido? No me he fijado. Yo creo que si no lo han comentado específicamente, probablemente no. Pero bueno, sí que estaban pendientes de si podía jugar Matthew Fitzpatrick. Es un grandísimo jugador y sí que ha confirmado que viene. O sea, que sí que hay grandes jugadores. No, no, desde luego. Es una... Yo creo que es la prueba más importante que hay en España, ¿no? Junto con el Open. Lo que... Sí, yo... Hombre, el Open es el Open. El Open de España es nuestro Open de España, ¿no? Pero en... En porte económico y en calidad de los jugadores, Agualde Rama está un pelín por encima. Sí. Un pelín. Bastante por encima. Bueno, se han contado que estamos luchando por conseguir que se convierta en Rolex Series. Probablemente en dos años seamos capaces de tenerlo ya como Rolex Series. Ha contado una cosa muy interesante Javier Reviriego. Es... Claro, va a ser la primera vez que se va a jugar Valderrama en junio. Y, claro, el campo va a estar más duro, va a estar más corto, obviamente, por eso debe estar más duro. Entonces van a poner el RAF más alto. Que es algo que yo... Yo ya lo había visto muy alto en noviembre, pues ahora parece ser que va a estar un pelín más. Y los viernes un poquito más duros. Madre mía, Víctor, ¿cómo se lleva eso? Madre mía, Víctor de Calle, a gringo, a mate y fuera. Vamos a ver, si el campo está más duro, va a ser más corto, pero a ti no va a ser más difícil meterle boda a la calle. Además, hay que jugar más hierro de Vilti, más estrategia. Es un campo que hay que jugar con mucha cabeza. Entonces puede jugar... Estos jugadores que hay ahora de 320 metros de Vilti, Valderrama no se les da muy bien. No se les da muy bien, ¿no? No. No, John tiene que aprender a jugarlo, probablemente. Porque John tiene esa gran capacidad, esa pegada que tiene, ¿no? Y de acercarse mucho a los vines. Y probablemente, bueno, ya no le fue bien el año pasado, ¿no? Tiene que aprender a jugar Valderrama, porque seguro que alguna vez, en alguna ocasión, lo va a ganar. Seguro. Seguro. Lo que pasa es que es una cosa complicada, muy difícil. Estamos hablando de un campo que hay que jugar de hierros, no se puede jugar tanto de drive, lo que estáis comentando, ¿no? Hombre, en invierno, más sí, con el drive, porque está más mojado el campo, la boda se retiene más, no corre tanto. Pero si es verdad que está el campo duro, es difícil. Hay calles que tienen un pequeño doble y es complicado dejarla en calle. Hay que tirarla. Y sobre todo lo importante que Valderrama siempre lo dice, no saber dónde poner la bola en el green, porque si pateas cuesta abajo, tienes muchas posibilidades de tres pads. Muy facilito. Bueno, yo lo he jugado una vez, pero tenía Handicap 28. Mi recuerdo era que era una faena y ahora sigue siendo una faena. De campo para un amateur, pero desde luego se disfruta. ¿Cuánto te hiciste? Ni me acuerdo. No, pero de verdad. De verdad, yo creo que superé ampliamente los 120 golpes, una cosa así. Es muy complicado, muy complicado. Sí, sí. Eso sí, me cambiaron los tacos, me hizo mucha ilusión. Después de lo que me habían cobrado, por lo menos me cambiaron los tacos de los zapatos. Oye, seguimos hablando. Si os parece, hago aquí una pequeña paradita. Recuerdo Antequera Golf, que además es un anunciante de pro de este programa, y sus tres restaurantes. El propio del campo, que está siempre el primero o el segundo dentro del ranking de Antequera y de las primeras de Málaga. Y por supuesto, el hotel Convento de la Madalena, con el restaurante Refectorio, que es una maravilla, igual que el hotel. Y también el hotel Antequera, antes Hotel Antequera Golf, ahora solo Hotel Antequera, con su magnífico restaurante. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, y por favor, escúchenme los consejos que vivimos de ello. Chao, chao. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com ¡Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf! Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Estamos de nuevo recordarles muy de prisa. Un campo no en el interior de Andalucía como Antequera Golf, sino en el interior de Castilla-León. Río Cerezo, un campazo. Sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de la PGA. Les va a encantar. Y además de encantarles y seguro que hacen un resultado aceptable, bueno, siempre y cuando no se vayan al agua alguna vez, que esas posibilidades siempre están. Se van a comer un chuletón exquisito, si así lo quieren, de una calidad extraordinaria. Te manda vacuno, se llama la marca. Y además pueden disfrutar de un menú del día exquisito también, con rosa, que se los sirve. Una calidad fantástica. Otro sitio buenísimo como campo y como restaurante es Valdeluz. Valdeluz Golf, aquí en Guadalajara. Es un campo de más... muy agradable y un falso fácil, porque tan puento te puedes colocar en el par del campo como hacerte 20 por encima. Pero oye, merece la pena. Merece la pena jugarlo. Está nada, al ladito de Madrid, a 50 minutos, 45 minutos en coche, y con un restaurante único. Más cosas de momento no voy a contar. Me las vais a contar vosotros. Mi amigo Víctor quiere a toda costa que mencionemos una apuesta... No, no, no. Yo quiero que juegues la partida que han dicho que ibas a jugar. La voy a jugar, pero la voy a jugar además, esto te lo digo, la voy a jugar contigo como compañero. Y con Pepín Liria y Pepe Carcelén como contrincantes. ¿Qué te parece la idea? Pablo... Porque quiere jugar de izquierda, salir de rojo... Ah, no, ¿qué ha ido tú a mí? Sí, bueno, la verdad es que he sido yo, pero ya estoy escurriendo el bulto. Y yo tengo que jugar con falda escocesa y desde azules. Y esto lo van a grabar y luego lo vamos a comentar. ¿Y tú le estarás entrenando ya a los de zurdas? No, para nada de lo que falta. Yo no sé. Es que, por lo visto ya, a zurdas hace 150 o 160 metros con el 7, con lo cual hace más que yo jugando. Con la lluvia de diestra, claro. Pero bueno, puede ser divertido. No se lo pierdan. Esto va a pasar en breve. Es decir, no sé si va a poder ser en agosto. Digo en julio o van a ser en agosto. Pero va a ocurrir, va a ocurrir. Así que es el partido en la cumbre. Yo me lo estoy alargando y alargando el tema para que no ocurra hasta que no haya practicado algo. Porque llevo un mes y medio sin jugar. Así que bueno. Pues jugar con falda, bueno, no sé si tienes que enterarlo mucho, la verdad. Sí, más frequito va a estar. Sí, sí, además me tengo que poner un pantalón por debajo porque no voy a ir a las francesas. Bueno, es una historia divertida y simpática que ya estamos empezando a darle bombo y platillo porque va a ocurrir ahora en las próximas semanas o meses. Oye, contadme más cosas. Estabais hablando de, bueno, estábamos hablando de Pablo, que va a arbitrar, Valderrama. Oye, enhorabuena. Como el año pasado decías, ¿verdad? Sí, sí señor, muchas gracias. A ver, a ver cómo me, a ver cómo me porto. Si no me regañan mucho, no me deben mucho los jugadores. Me decía Víctor, si me equivoco, que me equivoco con el jugador adecuado, que no, que no me regañen mucho. Vamos a ver. Yo conozco mucho de la España y Pablo, para mí, es uno de los mejores que hay con diferencia. Porque siempre busca la mejor solución para el jugador. Hay algunos que van ahí como intentando. Este no me gusta, lo fastidio. ¿Ah, sí? Siempre que te está buscando la mejor solución para cada jugador. Y sea lo más justo posible de equiparlo en ese sentido. Sí, no, sobre todo. Pero hay que saber acercarse al jugador. Es muy complicado, porque no puedes sacarlo de la burbuja, ¿no? Los jugadores dan una burbuja en el campo y si tú no sabes cómo entrarle, lo sacas de la burbuja y le estás haciendo mucho daño. Y a lo mejor lo que te están pidiendo un alivio por un agua accidental y resulta que lo que estás haciéndole es prepararles para un de los bogies que no tiene aquello de tiro si tú no estabas ahí. Claro, claro, claro. Efectivamente, sacarlo de la burbuja, es cierto. En el momento que se desconcentra alguien puede irse a cualquiera, ¿no? A dos por encima tranquilamente. Contar más cosas que estabais contándome... Bueno, ahí es una obra de don Pablo, ha sido árbitro olímpico. Sí, es verdad, lo comentó en el programa que hicimos. Los pocos que hay en el mundo. Porque hay muy poquitos. No sé cuándo estuviste, ¿cuánto estuviste ahí? No, estuvimos en hombres, yo creo que en mujeres también, hace unos 20 o así, en hombres tuvimos 30. 30 árbitros. De aquí de España, solo yo. ¿Un crack? Sí, bueno, es que en portugués lo domino. No, todavía no. ¿Qué tal andar el japonés para ir a Japón? O sea, yo he sido entrenando. Me estoy comiendo mucho sushi, a ver si se me pega algo. ¿Lo ves viable el tema de Japón? Es muy complicado, date cuenta de eso. Había 30 árbitros cuando estuvimos y hay muchos, muchos que quieren ir. Entonces, tuviera grandísima suerte que me eligiesen, que la Federación Internacional me eligiese, pero es muy complicado que me vuelva a elegir. Ojalá, pero no creo. Allí irías, ¿no? Hombre, pues... Sin dudarlo. Sin dudarlo. Bueno, Víctor te ha echado flores. Sí, la cosa es de... Acuérdate de que te debo un dropaje. No, no, no. Yo no quiero nada que no me esconder el ponta. Y si me quieres una penalidad, me la pones. La cosa es de que se ajusta hasta el 100%. No me gusta ni dropar donde no tengo que dropar, ni que me digan donde no tengo que dropar. Tengo que dropar, donde no tengo que dropar, y ese es el sentido. Para mí, quiero ser una parte fundamental del protocolo. Sí, señor. Muy bien. Además, en eso consiste. Oye, tendremos que llamar a Pablo o a alguien que haga de árbitro nuestra extraña prueba vestido de romano o de escocés, ¿no? Yo no sé si atreverme, la verdad. No querría estar cerca de tu hija María, no sé, diría, de verdad. Va a ser horrible. Tengo un prestigio, yo que... Fíjate, la imagen que voy a dejar a mi hija en su retina, de una manera permanente, porque el tema va a quedar grabado, y encima va a ser ella una de las culpables de la grabación. Y esto va a quedar para toda la vida. Pero bueno, todo sea por el golf, por coaching golf radio y televisión, y por antequera golf, y por a ver si de alguna manera, con simpatía y desparpajo, le saco de la burbuja a Víctor, como has dicho tú, y le gano. ¿Complizado? Ya, no, lo veo difícil. A mí me da igual. O sea, ¿qué es? Eso ayuda. También dice apuestas, has dicho, ¿no? Sí. Yo ya... Está en Betagüin. Sí, está en Mila 1 a favor de Víctor, efectivamente. Oye, cuéntanos más cosas, Pablo. Hablabas de Valle Romano, de la prueba de Match Play, ¿no? A nueve hoyos, es esa puerta. Sí, Match Play a nueve hoyos, seguimos luchando por eso. Hemos hecho, de hecho, no solo ya como profesionales, sino que en Amateurs estamos haciendo también torneos a nueve hoyos de Match Play, y en Pichampal, los puntuales de Pichampal de Andalucía, ahora, cuando el tiempo lo permite, cuando la jornada lo permite, los hacemos primero clasificatorios de Match Play por la mañana y por la tarde hacemos Match Play a nueve hoyos. Pues yo creo que es la forma de enganchar a la gente. Yo creo que es muy divertido jugar Match Play. Vamos, he jugado toda mi vida Match Play, y hay chavales, hay niños hoy en día que no lo conocían, no saben cómo se juegan Match Play. Hay pocas pruebas, efectivamente. Hay muy pocas pruebas. Es una pena. ¿Y el campeonato? De acuerdo, el otro día lo comentábamos, el sindicato. No sé si os acordáis de lo que era el sindicato. No sé si os acordáis de un chaval que es el sindicato y no sabe lo que es. Mariano a lo mejor no lo sabe. No, yo no. ¿Qué es el sindicato, mucho? Ya jugaban a partidos de tres, le daban cuatro puntos de ganado, dos puntos al segundo y cero tras cero. Si empataban primero, tres y tres. Iban sumando, restando y... era un poquito más divertido. Claro, y es la forma en la que las partidas de diario las jugábamos siempre en sindicato. O Match Play hiciéramos cuatro o Match Play. Si éramos tres, sindicato. O sea, no había otra. ¿Y abandonabais el campo? ¿Si no puntuabais o qué? No. No, no, no. Es que es como una cosa parecida al Match Play al final, pero jugando entre tres, ¿no? Sí. Es de una manera que si haces un odio malo, pues te lleva cero puntos, pero sigue estando la velocidad de ganar. Si juegas un Match Play, como hagas un 8 o un 9, es muy difícil ya remontar. Ya remontar es complicado, efectivamente. Pues yo no he jugado... He jugado al Match Play un par de veces. La verdad es que muy poco, porque hay muy pocas pruebas de Match Play. Pero el sindicato, jamás. Yo es que no llevo jugando toda la vida como vosotros. Yo llevo 20 años, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que te veo yo mucho más. A no caer. Yo sí tengo mucho más. Yo unos poquitos. Pelao ahí estoy. Pelao, pelado. Yo llevo 36. ¿Para 37? Para 37. Tú llevas 36 años jugando al golf. Yo llevo 35, macho, y no le pego como tú. De verdad. No, porque tú vas a cuidar de él y yo no. Perdiste ahí un tiempo, Pablo. Claro. Ahí te adelantó. Es muy complicado. Igual le dije el otro día, me dio Miguel Ángel Jiménez a la Federación. Sí, yo vi. Miguel Ángel empezó en el 79. Y yo le preguntaba a Miguel Navarro, me dije, Miguel, ¿tú puedes estar en el 79 también? Sí. Y yo, ¿y cómo es que no le pega igual que Miguel Ángel? Pues no lo entiendo. Unas cuantas vuelvas más. Claro. Empezó la carrera en el 79, curiosamente. Sí. Y el único que jugaba a mi colegio al golf era Carlos Fernández Grande, que lo conocéis los dos, el director del Red. No había ningún jugador de golf en aquel entonces. Bueno, y Víctor Fernández Grande, su hermano, eran los dos únicos jugadores. Muy bien, ¿eh? Le daba fuertísimo el de allá. Sí. Ahora ya está... pues con los 50, como todo. Pasados. No, no perdona. Oye, vaya, Romano es un campo que a mí me gusta mucho. Lo he jugado un par de veces, he tenido la suerte de jugarlo. Es duro, tipo, antequera o peor. O peor, perdón, porque creía que había puesto esto en silencio y no lo había puesto. Y eso, ¿cómo se juega? ¿Se juega... Unos jugadores juegan nueve hoyos por un lado y otros jugadores juegan nueve hoyos por el otro? ¿O todo el mundo juega? Sí, sí, hacemos una clasificatoria, dos días de soft play y de ahí sacamos los 64 primeros. Y entonces ya juegan, pues si hacemos dos flyers a los primeros, el que ha quedado cabeza de lista, pues va a salir por el uno, del uno al nueve, y el segundo, pues va a salir del diez al dieciocho. Y después se cruzan. Y los que han jugado uno al nueve, pues jugarán del diez al dieciocho. Y así conseguimos hacer, pues eso, pues en dos días hacemos unas cuantas eliminatorias, la verdad. ¿Cuántos jugadores? Bueno, en total va al 156, al soft play, pero claro, el sábado ya solo tenemos 64. El sábado por la tarde, 32. Y el domingo, pues tenemos 16 solo ya. No, además es ligera la prueba, rapidita, ¿no? Lo que estás contando. Sí, muy divertida. Lo divertido del Mascle de Nueve Hoyos es que desde el primer hoyo cuenta todo. Porque en cuanto tú te pones uno abajo a falta de ocho hoyos, ya estás aquí. Como te pongas dos abajo a falta de siete, es muy difícil levantarlo. Por eso desde el primer hoyo tienes toda la tensión del mundo. Y eso es algo que teníamos mucho en el pitch and pack, porque el pitch and pack se le pasa lo mismo, pero queríamos, yo quería, de hecho además, tú llevas poco tiempo jugando al gol, parece ser, efectivamente, Mariano. Pero yo de pequeño recuerdo que jugábamos nueve hoyos muy a menudo. Sí, sí. Pero era algo muy normal. Podés jugar dieciocho horas determinados días solo. Determinados. Las costumbres que se tenían entonces y que ahora, yo creo que por precio la gente juega dieciocho la mayoría de las veces, por la pequeña diferencia de precios que significa. Sí. Por eso es, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es verdad que el golf, lo más caro del golf hoy en día es el tiempo. Y entonces, si convencemos, si volvemos a nueve hoyos, en muchos casos, la gente se va a dar cuenta de que puede compatibilizar el golf con la familia, que es lo más complejo que tiene ahora mismo, ¿no? Yo me encuentro muy bien con doce. Luego ya, es que doce yo creo que si vas ligero, si estás solo en un día de diario y tal, es el tiempo perfecto porque lo puedes hacer en una hora y media o una cosa así si vas ligerito y sin ningún problema. Y es el tema. Sí, además, ¿ahora se ha jugado el golf sixes en el Open Tour? ¿Pasar a la pasada? Ah, otra Irlandia, para ir a la tercera y también es una movilidad un poquito también más divertida, son seis hoyos. Lo que dice Pablo, lo que dice que nada rápido porque si no, pues se ponen un partido en seis hoyos y ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene nada que hacer. Pero no hay tiempo para recuperarse, claro. Efectivamente. Bueno, también sería, ya que está aquí Pablo, sería buena movilidad junto al medio de pichar un par de profesionales. ¿Más play? Lo estuvimos hablando precisamente la semana pasada con Medián Ángel Jiménez para hacerlo en la escuela de Medián Ángel, de hecho. Sí. Sería una movilidad y sería bonito además, iría a gente a verlo, yo creo. Sí, bueno, de hecho se jugó hace tiempo, se jugó un Beco Tour en la escuela de Medián Ángel, lo ganó Marcos Pastor, claro, Marcos Pastor era campeón de España de pichar en pat justo antes de pasar a ser profesional y tiene un juego gordo extraordinario y es verdad que es divertidísimo, es divertidísimo y yo creo que sí que tenemos que hacerlo. Está en mente hacerlo. Oye, Bill Bill House que tiene 18 de ellos, ¿no? Bill Bill, efectivamente que tiene 18, Bill Bill es siempre nuestra salvación, cuando tenemos un torneo que tiene éxito, todos vamos a Bill Bill. Sí, sí, efectivamente. Ahora el campeonato de España es un 16, lo tenemos ahí, niños, después tenemos un torneo de aceleración, pasa la siguiente. Y la verdad que va a mucha gente, un poco de 18 años que da mucho juego. Oye, yo lo único que veo en Valle Romano es que para seguir a los jugadores por Valle Romano hay que tener unas piernas de acero, ¿eh? Es una cosa brutal porque las cuestas que hay son complicadas, ¿eh? Sí hay alguna, sí hay alguna, pero bueno, se sigue, se sigue, ya te digas, además como se acaba rápido, merece la pena seguirlo. No, nosotros llegamos al 1, yo iba con Jorge Hermentero y bueno, y tú lo conoces también, Pablo, el director de Guadalpín Manus o Ramón Pons, sí, y demonio, cuando vimos el hoyo 1 con esa cuesta fajo, ya empezamos a decir dónde nos hemos metido, pues nos encantó, yo creo que es un campo precioso, además muy bonito. Tiene un par de hoyo, además está muy bien, ¿eh? Tiene, a mí, a mí, yo como par de este campo y me gusta mucho un buen campo. Es un buen campo. Parece más, parece más cuesta, más cuesta lo que tiene, pero tiene un par de allá nada más. Un buen campo. Bueno, dicho esto, hacemos una paradita y hablamos de chicas y demás en la última parte y no por ello menos importante, ¿os parece? Sí, perfecto. Tengo que mencionar a un organizador de torneos, Green City Golf, que, bueno, en breve empezará, a ver si consigo que Raúl, el dueño, venga al programa y nos diga cuándo empiezan los torneos de Green City de nuevo y espero que también sean en Valdeluz muy pronto. si quieren encontrar en Valdeluz, en Madrid, en Guadalajara, en Barcelona, en Málaga, en Antequera o donde quieran ustedes, en San Roque, una propiedad, un campo de golf o una plaza de garaje, hablen con Centro 21 y específicamente con Centro 21 Antilla con dos sedes en Madrid que les van a atender de maravilla, pero de maravilla, ¿eh? Que no se me olvide, suscríbanse al canal que si no luego me lo recuerda mi hija cuando vea el programa. Suscríbanse y denle a la campanita, por favor. Y también recordarles que tenemos tres canales más, Radio Televisión Golf, Televisión Golf y Hípica Española y pronto habrá un quinto. Pero eso ya se lo dejo para después del verano. Y por último, que ya estamos ahí, 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 Campamento de Golf, Campamento de Golf no, Campamento de Fútbol.com con dos jugadores del Real Madrid, Isidoro San José y el Tronco Madaleno del 1 al 15 de Julio o del 10 al 26 de Julio. Una quincena y una decena. En Cantabria, todos los detalles en la página web, campamentodefútbol.com para niños entre 8 y 16 años y niñas, claro, porque cada vez hay más niñas. Ahora volvemos. Chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Dublín House Guadalajara como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines, factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Telefono 949-10-0233 Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports & Golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor. Ski & Snow. Finanzas en golf. Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí de vuelta, en la última parte que nos tienen que contar mucho Víctor y Pablo, Pablo y Víctor, pero yo voy a contar cuatro cosas de tirón. Si usted está buscando mesas, sillas para su casa, para su despacho, para su bar, para su hotel, para su vida, fábrica de mesas, sillas, se lo va a dar. Página web, mesasillas.es. Si quiere venir a Guadalajara, no se puede perder el Dublín. Esto es como lo de la canción de la Dolores. Vengan al Dublín. Llevamos ya... Esta semana hacemos el programa número 80 en el Dublín, que también se dice pronto, y con... precisamente con un organizador de torneos. Merece la pena que vengan y aculan al Dublín House porque van a estar como en casa, lo van a encontrar todo, todo lo que necesite ahí. Si lo que buscan son unas redes sociales virales, que vendan en internet, o una página web que sea bien visitada y que puedan vender, mi negocio web se lo va a dar. También ahora les va a dar apps. Mi negocio web es, como ustedes saben, pues mi mujer, mi hija y yo, como coaching, o radio y televisión, lo mismo. Y por último, esto... mencionar aquí Artenogal.com. Está especializado en muebles del hogar, pero tiene un amplísimo abanico de posibilidades de maderas nobles y madera en general, dormitorios, sillas y mesas también. Todos los muebles que necesiten para su hogar los pueden encontrar en Artenogal.com. Volvemos a hablar de chicas, a hablar de la presentación, me apuntaba Pablo acertadamente, Víctor, macho, que se lo sabe mejor que tú, tío, de la presentación de... dije yo... De la presentación... Es que te he colocado el barroco, me hice con el gol. Me está pidiendo puntos, quedo para el macho ese, Me va a dar con el palo directamente, de zurdas o de derechas, da igual. Pensaba a jugar sin madera, pero voy a coger la madera. Bueno, me la estoy ganando, está claro. Oye, esto es la presentación del europeo, ¿y es en la...? Sí, sí. ¿Dónde es? Tú eres el... En el doctorado de Málaga, en mi mismo centro de Málaga, el edificio de Correos, es un edificio precioso que tiene la Universidad de Málaga, y allí hacemos la presentación del campeonato de Europa. Sí. Es un edificio de los muy bonitos que es, Málaga. Qué pena no poder estar. ¿Cuándo va a ser eso? ¿La semana que viene? Eso es el martes de la semana que viene, creo que a las 12 de la mañana. Sí. A las 12 de la mañana del martes, sí. Genial. Bueno, pues oye, que salga bien. ¿Víctor, estarás o irá Ramón Jiménez? Pues, lo que diga mi jefe, ya sabes. El año pasado fue, a mí no es que sí, porque a él le gusta ir a su sitio. Siempre estará el rector. A mí también, pero... Sí, pero a mí a ti le gusta más estar en el taco. A mí a ti le gusta más el trabajo que la representación. A mí también, ¿eh? Pero me toca. Lo voy a hacer. Oye, tenéis también, hablábamos de una prueba de chicas importantísima que la hemos mencionado nada más. ¿Cuándo? Sí, la semana antes. La semana coincidió con el Challenge. Tenemos el interautonómico femenino absoluto. Mire, lo ganamos el año pasado en Sherry World y no lo habíamos ganado desde que teníamos un equipo 14 años antes con Azahara, con Belén Mozo. Madre mía. Es muy complicado ganar ese torneo, obviamente. Es como la Copa Barberis que he visto seguro que ha jugado unas cuantas veces. Ganamos la primera. Claro, sí, ya lo sabía yo. Si es que he jugado a 16 años. No te he dicho lo que tengo. Ninguno hace falta. Que digamos los que tenemos, no hace falta. No hace falta. Pues eso, muy interesante. La verdad es que muy luchada en la Euro Golf la tenemos. La tenemos también aquí en Málaga. O sea que va a ser dos semanas de junio muy, muy completas, muy llenas de golf. Oye, tú me contaste que la Solgen la estabas preparando para el año que viene. El proyecto sigue adelante. 2023. Para el 2023 está prácticamente cerrado. que no se puede anunciar, pero vamos, que sí. Para el nacer el mismo que viene en Andalucía, pues ya lo dejo caer, que para él es un evento fundamental la Solgen en la Costa del Sol en el 2023. Yo no te he oído bien, no sé, Víctor, yo creo que se ha parado un momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanoslo otra vez, porque no... Digo que en el 2023 ya nos contó Juan Marín, el vicepresidente, ya contó el otro día que para la Junta de Andalucía es un evento fundamental y que van a hacer todo lo posible porque efectivamente salga adelante. O sea, no lo estamos anunciando porque no podemos anunciarlo hasta el día que no tengamos firmado el contrato en todas las partes, pero está ahí, está hecho. Bueno, para estar contento, oye, la Raider, oye, otra de las cosas que sería genial es coger para el año 2075, no sé, pero coger la Raider por fin aquí no estaría nada mal, ¿eh? Claro, lo que pasa es que los números de una Raider son números muy interesantes. Una Raider ahora son 220, 225 millones de euros y eso hay que moverse mucho para conseguirlo, eso es muy complicado. Una Solheim que puede tener en el 2023 mucha importancia porque cada día es más importante el deporte femenino tiene un número mucho más modesto, es mucho más fácil de manejar, más fácil de organizar y puedes hacer una apuesta mientras que en Raider tiene que ser algo que venga del, probablemente del gobierno, ¿no? Tú tienes que meter en la cabeza al presidente del gobierno y que a él le guste y eso es más complicado. Siempre es más complicado efectivamente cuando hay que mover dinero público, ¿verdad, Víctor? Muy difícil, muy difícil. Y ahora nos vamos para soltar mucho, la verdad. Estábamos en una época un poquito no voyante. No, pero hay una secretaria de Estado muy maja que es esquiadora pero también está siempre muy unida al golf y yo creo que se puede... Es que es jugadora, ¿eh? Es jugadora. Es jugadora, sí, pero es complicado sacar tanto dinero para un... Obviamente como es. Bueno, oye, todo es intentarlo, ¿no? Sí. Y a ser posible en Andalucía, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto que sí. Hombre, si hay algún destino que querría tenerlos probablemente sería Andalucía. Al final, yo siempre lo digo que las demás comunidades autónomas, las demás presidentes de federaciones no acaban de entender cómo nos llevamos tan bien nosotros y cómo nos atienden tan bien a nosotros en la Consejería de Turismo, ¿no? O en las instituciones públicas, digo, porque es que tienen muy claro que el golfo es una industria. El resto de España, mira que hay sitios donde también lo es, porque Canarias lo es, en Baleares también lo es, pero en Murcia, en Valencia, pero no se lo acaban de creer y aquí lo tienen muy claro que es fundamental para desestacionalizar, es fundamental el deporte de golf. Y con cualquier signo político, porque tanto con la derecha como con la izquierda están por la labor. Sí, sí. Y siempre han trabajado de la mano, eso tenemos la suerte de que cuando estaba la Junta Andalucía el PSOE trabajaba de la mano del PP en la Diputación de Málaga, han ido siempre juntos a todo y yo creo que ahora pues va a pasar igual. Al final, por ejemplo, en San Roque, por ejemplo, la Diputación de Cádiz es PSOE, yo PSOE con Podemos, ¿eh? Y San Roque es sodearista y trabajan todos de la mano, porque tienen clarísimo que esto es el pan, con el pan no se juega. Con el pan no se juega, efectivamente, al fin y al cabo los hoteles, bueno, lo que es la industria. Sí, sí. Hombre, el tema del gran es mucha gente, pero ni pierdes poca gente y si no fuera por el Golf muchos hoteles tendrían que cerrar. Muchos hoteles cerrarían, efectivamente. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, tú querías hablar también, Víctor, de algo que va a ocurrir esta semana. Ah, sí. Te vamos a hablar del Bioshopping. ¿Qué más? A ver. A ver. A ver que Pablo es el nuevo en este tipo de apuestas. Yo soy muy malo, yo sea, la gente no puede apostar, no es eso. Pero vamos, yo, vamos a ver, vamos a ver. Es que... No sé que apuestar por alguien apostaba por Tiger, Vamos a ver. ¿Se ha cogido? Este es un tío, es un tío de condiciones. Vamos a ver, es que aquí en los dos Marianos apostó por un tal de Chan, de Chan, de Chan, de Chan, ese, ese, de Chan, Chan, a ver si veo. Y nada, y no... Oye, el primer día había quedado segundo, luego creo que se suicidó. Sí, 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 y Tebel Beach es mucho Pebel Beach. Sí. Yo creo que Tiger tiene posibilidad de ganar aquí. Tres, decirme tres, ya que estamos. ¿Tres jugadores? Bueno, Tiger. Tiger. Yo he dicho Tiger, no vale, ya lo he dicho yo, me he adelantado. La prerrogativa del presidente. Ya empezamos con los cangos. Sí, que no puede ser. Mariano, soy. Uf, ese es complicado, yo lo hubiese votado por él, pero después de ayer, claro, uno sale muy cansado de una victoria, ¿no? Bueno, o muy reforzado. O reforzado, sí, efectivamente. Yo te voy a decir, Sergio. Ya tienes dos, Tiger, Sergio. Y McIlwain. ¿Y yo? McIlwain, tú tienes que elegir a otro. Ah, lo voy a poner. Venga, Coelka. Coelka es una buena posibilidad. Claro, eso es fácil, eso es fácil. ¿Y el tercero? A ver, para mí, John, John, ya está, yo tengo dos españoles y Tiger, fíjate, qué fácil. Pues tercero, venga, pues, Jordan Speed. Jordan Speed, ¿tú crees? Está bajo texto, está bajo texto. Yo me voy a apuntar a la repetición, Tiger, DeSanbe, y John Rahn, ¿vale? A ver qué es lo que pasa, ¿vale? ¿Os parece? A ver, ¿tú estás abonado aquí, ni es lo que? Yo creo que este hombre va a revolucionar el golf. A mí me da esa sensación, las maneras, la forma, el tema del golf. Lo que tiene que ver con Pablo en un torneo, pues lo va a sufrir bastante. Yo creo que lo va a cambiar. No sé, es intuición que no siempre se me da bien, pero no es que me haga nada especialmente nuevo, ya lo ha hecho otra gente, pero yo creo que el ser físico, el ver las cosas con un sentido y un rigor matemático y físico, es una manera de ver distinta el golf, que puede producir algún cambio. Y no necesariamente que lo esté haciendo ahora, sino que todo lo que está haciendo puede llevar a un cambio. Y eso siempre es bueno, a mí me gustan. A mí no me acaba de gustar, a mí me gusta mucho más el golf natural que teníamos, que teníamos antes. Cada día es menos natural el golf y de Chambó es probablemente el ejemplo más claro de la poca naturalidad en el golf. A mí eso no me acaba de gustar, la verdad. Deberían de quitar un par de palos de la bolsa, usar un solo Sam y tirar para adelante. Bueno, pues salir con un 7, tú también, si tú juegas tan bien que con un 7. No, o sea, hay que salir, como es un deporte en el que es muy fuerte en el drive y llevar 7 Sam y pegarse y le golpea con esa cara a ver. Y este tío es buenísimo matemático, son los paros iguales y es verdad que todos los paros en una longitud exactamente igual, pero ¿cuántos fueran todos los paros iguales en el circuito? Ninguno, solo él. Solo él, solo él. Entonces no debe ser tan, tan, tan espectacular o tan, tan bueno también el juego del paro que tiene todo igual. Es difícil, ¿eh? Yo lo he probado, ¿eh? Lo has probado. Sí, sí, sí. Es probable que hay un juego del paro y lo probé y te puedo asegurar que no. No. Yo puedo verlo, ¿no? Yo no soy de la misma escuela. Sí, bueno, y Pablo también, sois jugadores desde niños. Yo he probado, yo he probado de todas formas y no me sale nunca bien, o sea que yo no soy, no soy ejemplo, a mí, de las formas que sean nunca juego bien. Bueno, ya será menos que todavía conservas un buen hándicap. Es que es típico, y una vez si me dais punto. Víctor, ya sabes que no da puntos. No. Aquí no hay puntos. Bueno, y aunque me ponga falda. Aunque te ponga, bueno, con lo de la falda, no sé, igual te dejas salir de otra manera. Hombre, hombre, si te pones falda te vayas hasta el punto proyecto, lo sabes que por el punto de la vialte y sacarlo después. Diego, ¿qué jugando? Twitter. Pues yo creo que hasta aquí más o menos hemos llegado, menos mal que no se han metido mucho conmigo, señores, ustedes, señoras, son testigos. Esto, yo quería emplazaros para en otro momento, no sé, tras Valderrama o tras el Europeo o ambas. A ver si hay suerte y podemos coincidir, ¿verdad, Víctor, con Pablo? Nosotros así os grabamos a los dos. Nosotros vamos a estar, me parece que es 25, 26 y 27. Pero tú seguramente irás antes. Yo estaré todo el día. No, quiero decir Pablo, Pablo. No, no, pero yo estaré antes. Yo no sé si el 25 a lo mejor podría coincidir allí. Y es posible. Bueno, a ver si hay suerte y te podemos ver porque quedaría una muy buena entrevista de un ingeniero que juega periodista. Es que me ha salido bonito. Oye, y te lo agradecería mucho. De todas maneras, te tenemos que llevar antequera. A mí me gustaría que fueras no árbitro, sino testigo de esta simpática prueba, no, sino de otra entre la cual que juguemos con Víctor y os divirtáis vosotros dos mientras que yo miro. ¿Vale? Ok, perfecto. Bueno. Pablo, Víctor, Víctor, Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí y os despido con el corazón y con el alma, ¿no? ¿Cómo es? Adiós con el corazón que con el alma no puedo. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Mariano. Un abrazo. Un abrazoito. Estos señores vendrán enseguida y yo, desgraciadamente para ustedes, vuelvo mañana. Chao. Chao, chao. Chao. A ver, que corte esto. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en golf, hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles. Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz. 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Venagolf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop Zona de prácticas Escuela de Golf Infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor Nº 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión